¿Qué le pasa a la bebé? Se le ha metido la idea de que Junior se avergüenza de nosotros. No, Charo, no se me ha metido la idea. Mi hijo cruzó la mansión del frente para que lo recojan. Yo también he cruzado al frente para dejar un vueltito. Y no por eso vas a pensar mal de mí, ¿no? Papito, pero tú no eres un niño. ¿Un vueltito? ¿Acaso los Malini compran en su bodega, don Gilberto? La Macarena compró una tajadita de tu chifón. ¿Una tajadita? Pero si yo le di el chifón entero. A ver, ¿qué está pasando? El foco estaba conmigo. Yo estaba contando mi drama con el Junior. ¿Ahora qué tiene que ver acá el chifón de la Charo? Por cierto, había un joven muy buen mozo al frente. ¿Qué? ¿Un joven en esa casa? Ay, Dios. Ahora la Julie se enamora, Charo. No, voy inmediatamente a rescatar a mi sobrina. Peter me aseguró que no había nadie, que no corría peligro. Ahora resulta que hay un joven. Y muy buen mozo. Papá, Malimeta, Mariana. Y encima le gusta también andar enamorando a niñas de provincia. No, no. Él no es de la familia. Él es el que limpia la piscina. Ah, bueno. Un joven, un trabajador. Sí, eso cambia las cosas. Ya ve, Charito. Por las puras te preocupas. Ahora otra vez volvamos a mí. A mi drama. Pero usted... No sé cómo manejarlo. En cualquier momento regresa mi belleza cuántica. ¡La Teres! ¿Qué tal, Teres? ¿Cómo te va? Oye, el junior bien vacán se le vea. Debe tener un montón de amiguitos. Ese muchacho es positivo. Ya, Feli, para con el palabreo. Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué mi hijo cruzó al frente para que lo recojan? ¿Ah? ¿Qué? Teres, no. Eso es por una sencilla razón, mira. Cuando el carro viene por acá, es un poco más difícil de subir. Por eso mejor cuando viene por allá, es más práctico. Por eso nos cruzamos al frente. O sea, no hay ni... Feli, me estás mintiendo. ¿Ah? ¿Que me estás mintiendo? No, Teres, se trata nomás de... Dime la verdad. Sí, vecino, allá voy. Me están necesitando. No, 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 Feli, tú no te mueves de acá hasta que me digas la verdad. Teres, son los vecinos pudientes que me digan. Feli, necesito que me digas si mi hijo se avergüenza de nosotros y por eso quiso que lo recojan de la casa de los Maldini. Teres, tengo que cumplir con mi temer. No, Feli, dime, ¿es cierto? Teres, me dijo que no dijera nada. ¿Entonces es cierto? Mejor me voy a hacer mi ropa. ¡Richard Wilkinson Jr.! ¡Ey! ¡Ey! Ya descubrí tu juego. Mami, tú no entiendes. ¡Claro que entiendo! Yo no estoy nada de acuerdo con lo que estás haciendo. Ven para acá. Vámonos a la casa ahorita. ¡Ey! No. ¡Ven para acá, Richard Wilkinson! De verdad no me gustó nada lo que estás haciendo. ¿Qué fue eso? Ay, parece que Junior regresó. Ah, ya bueno, ahorita se queda dormida. No, no, no. Pero, criatura cósmica, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¡Por Dios! Ay, no sé. ¡Charo! ¡Charo, ayúdenme! No sé. Escúchame, criatura. ¿No te divertiste en tu fiestita? ¡Horrible! No quiero volver a ir al colegio. ¿No le estarán haciendo bullying? Ya, yo me ofrezco para asustar a esos niños desalmados. Pero, a ver, cuéntanos, corazón. ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Era mi invitación. Es diferente a la de los demás. Pero si yo he visto esta invitación. Acá dice, te invito a mi fiesta. Ven con tu mascotita. A ver, a ver. Tere, Tere, pero esta invitación la han cambiado. Un escrito encima. ¿Cómo? Sí, dice... Te invito a mi fiesta con tu mamita. Tere, decía mamita en lugar de mascotita. Todos mis amigos ya van a su mamita y yo llevé a un cuy. Creo que se refiere al cuy. Mi criatura, mi amor. Ven acá con mami. Perdón por la demora. Justo estaba... No, no, necesitamos detalles, Tito. Listo. ¿Para qué es la votación? No, no es una votación, Tito. Tenemos que resolver un asunto familiar. Eso, familiar. Así que puedes regresar por donde viniste. Todos los que habitan esta casa se consideran familia. Y punto. Muy bien dicho, don Gilberto. Y todavía estás a prueba. Bueno, eh, eh, eh. No la hagan larga, pula. ¿Qué ha pasado? ¿Esta gente pudiente qué? ¿No quieren votar? Hable, hablen, hablen. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ten un momento! ¿Ten algo, pegué? Ten. Ah, ya. A ver. Lo que ha pasado es que... Echaron un huevo. Yo les voy a explicar. Esta mañana vinieron a recoger a Junior para ir a una fiestecita y... ¡¿JUÑO ES A VERGUEZA DE NOSOTROS?! ¡¿QUÉ?! ¡No! No fue exactamente... ¡Es verdad! ¡Es la verdad! ¡Los te he hecho esa vergüenza! ¡Él cruzó al frente porque no quería que vean su verdadera casa! ¡Ah, suyo palda! ¡Eh, eso es aluminio! ¡Ya se le pasará! ¡Sí, sí! El abuelo tiene razón. Eso es cosa de niños. Claro. Habló Jimmy Romay, el gerente que se pasea por el mundo. Oye, no. Eso es diferente. No. ¿Cuál es diferente hoy? ¿Te hiciste pasar por un millonario para conquistar a la pituca? O bueno, puedo ir a poner una vez, aunque sea, ¿no? Bueno, ya, a ver. El hecho de que ustedes sean unos tarados, eso no va a cambiar. Pero yo no quiero que mi hijo crezca siendo un acomplejado. Ya, a ver, ¿puedo opinar? Bueno, sí. Todos han merido su cuchara, así que hablan nomás. Mira, tal vez, y solo tal vez, Junior está yendo a un colegio que no corresponde a su realidad. No, pero, Coqui, ¿cómo que no? Si todos los vecinos acá ponen a sus hijos en ese colegio. Teresa, nosotros vivimos aquí por un azar de la vida. Ni ahorrando todo el dinero del mundo podríamos comprar un terreno en un lugar como este. Sí, sí, tía. Coqui tiene razón. Tal vez el Junior no se siente bien, pues, con sus compañeros pitucos, ¿no? Sí, pues, tía, también que le van a hacer Willy, pues. Habría que cambiarlo de colegio. ¡No! Esa no es la solución. La solución es convertirnos en pitucos. Yo me voy a sacrificar y voy a estar con un jeque árabe. ¡Esa es la verdadera piranesa, Charo! Tenemos que volvernos millonarios, me voy a sacrificar por mi hijo. ¡Voy a buscar en internet! ¡Pero me sacó! ¡Pero me sacó! ¡Pero me sacó! Ah, su madre se arrebató la tía. Pero no está tan loca. Miren. ¿Qué pasa? Ven con tu mascotita. Eso lo cambiaron. Ahí decía mamitas. Todos fueron con sus mamitas. Y él solo lo acompañó un cuy. Es a ella la que no quiere. A ti a cherche. ¡Gracias!